Es importante tomar en cuenta que si este Congreso realiza alguna reducción a su presupuesto, este recurso se utiliza en la atención inmediata de tratamientos y lucha directa contra la principal enfermedad generadora de muerte, como lo es el cáncer de mama. Con esta medida, se estaría apoyando de manera directa e inmediata a salvar vidas.